Nos organizamos varias instituciones del barrio para tratar de que el gobierno de la ciudad deje de vaciar las instituciones que acá funcionan, como por ejemplo el parador que estaba en California y Pedro de Mendoza que a raíz de la muerte de un chico resolvió cerrarlo y ese espacio era antes de las organizaciones donde funcionaba un espacio de contención para los adolescentes. Se tercerizó como hace el gobierno de la ciudad con casi todas sus políticas y funcionando como podía hizo que trayendo chicos de otros barrios se convirtiera en un espacio de disputa entre los pies de este barrio y los pies de otros barrios. Bueno y terminó el saldo de eso, es un pibe muerto Gonzalo el 19 de octubre y nosotros no consideramos que los chicos tienen que tener un parador de una manera más organizada y con personal capacitado, no era la solución cerrarlo, necesitamos un parador que funcione y lugares de espacio de contención para los chicos, como funcionaban ahí en Pedro de Mendoza, almirante de Brown. También pedimos viviendas para el barrio porque es increíble la cantidad de desalojos que hay, el negocio inmobiliario que hace el macrismo en la zona se manifiesta en desalojos cotidianos donde no hay planes de vivienda, la ley 341 está vaciada, las cooperativas no tienen presupuesto para seguir construyendo, es una ley de más de 10 años, son mínimas las cooperativas que pudieron avanzar, la ley 2240 de emergencia habitacional también está vaciada, no tienen presupuesto, no la cierran, no dejan que las cooperativas se inscriban, pero tampoco le dan presupuesto. Y nos vamos a seguir organizando, siempre hay motivos y hay desalojos cotidianos porque quieren convertir la zona de La Boca en una continuación de Puerto Madero con los vecinos afuera, mandándolos a la provincia y no incluyéndolos en el barrio. Tiene que ver con que haya más lugares para los adolescentes y niños en el barrio, lugares inclusivos, lugares que tengan que ver con la lógica de los horarios y movimientos de los chicos, no con la lógica del que programa algo fuera de este territorio. Y en función de eso es que nos empezamos a juntar trabajadores, organizaciones y vecinos del barrio. Hay claras políticas de este gobierno que no tienen en cuenta las particularidades de este barrio. Se cerró hace poco tiempo el programa Puentes Escolares, que era un programa que es de escolarización de niños en situación de calle, que es un programa con el que laburábamos mucho las instituciones del barrio. Y más allá de los reclamos de todas las instituciones y los vecinos, ese programa se cerró igual sin oír lo que pasa en el barrio. Entonces, claramente no nos deja otra cosa que pensar. Digamos que hay una política que no está pensando en lo que el territorio necesita, porque los que trabajamos y vivimos acá se lo estamos pidiendo y así todo ese programa se cerró igual. Creo que claramente es la política macrista que desoye lo que se dice en los barrios. Este barrio, para el macrismo, es otra cosa. Este barrio es el distrito de las artes, es un lugar turístico, no es un lugar donde viven miles de niños, familias que necesitan otras cosas y que están afuera de los negocios inmobiliarios y demás.